¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Siempre para mí es un gusto darle la bienvenida al canal de Ingobernables y saber que ustedes también están pendientes de cada primera cita, porque se suscriben, porque comentan, porque también nos apoya con cualquier cosita que tengan. Y eso para nosotros es muy gratificante. Y mi entrevista de hoy también lo será. Así que ya les presento a mi invitado. Sebastián Carrasco, alias Suco, deportista, está junto aquí conmigo en Primera Cita y la verdad le agradezco tanto que me haya dado la oportunidad de tenerlo en este espacio para conocerlo y saber muchísimo de usted. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir y conocer también. Sebastián, ¿de dónde viene ese Suco? Como yo soy cubana, por ahí me dijeron no, no, pero esto es algo que ya se sabe, pero no sé yo. ¿De dónde viene Suco? Bueno, Suco es un apodo, se les dice a los rubios. Cuando era pequeño era rubio. Había perdido un poco. Y bueno, en realidad salió porque de muy pequeño hice un viaje en bicicleta con mi papá y algunos primos. Fue un viaje que hicimos, recorrimos la costa y pasando algún pueblo en Esmeralda me gritaron ¡Dale duro! Suco pan de leche. Y yo regresé feliz a contarles de mi aventura a mis amigos del colegio. Claro. Y les conté esto que me habían gritado Suco pan de leche y desde ahí quedó el apodo de Suco en el colegio. ¡Ay, qué cosa más divertida! ¿Y siempre hiciste deporte desde chiquito? Sí, sí. En el colegio nunca me resultó mucho los deportes de equipo, digámoslo así, o el fútbol, los tradicionales, por decirlo así. Y por mi papá, por mi mamá, también por los dos, fue mucha influencia más bien en los deportes de aventura. Entonces estaba metido en la bicicleta de montaña, en caminatas, en el andinismo, que empecé de muy pequeño. Y así fue que siendo ese amor y esa pasión por la aventura, por la montaña, y después se convirtió hasta en mi profesión. En tu profesión. Y tus padres también hacían eso, ¿no? Sí. ¿Pero como hobby o era...? Hobby. Completamente hobby. Nos llevaban de paseo, íbamos de largos viajes, de acampadas, a conocer... Creo que este país es maravilloso y ofrece lugares súper bonitos en distancias súper pequeñas. Claro. Mis papás me cuentan, yo no me acuerdo, cuando yo tenía un año y medio, viajamos desde aquí, desde Quito, hasta Santiago y Chile, porque la familia de mi mamá es de Santiago. Viajamos en carro y fue toda una aventura al regreso. Entonces, como sea, se me... Claro, ya lo tienes. Se me terminó esa aventura desde muy pequeño, sí. Y bueno, ¿y eras hijo único? No, vengo de una familia bastante grande. Tengo cuatro hermanas hermosas y yo soy el del medio. Soy el único hombre del hecho sándwiches. Sí. Están enfocados también sus proyectos. Están relacionados con proyectos ambientales y tal, pero creo que el deportista de la familia soy yo. Definitivamente. Y sabe que es muy bonito. Yo le comentaba antes en la entrevista que yo llevo 17 años en el país, pero como yo siempre he vivido en Guayaquil, realmente la cultura del deporte para mí no... Ni de Cuba ni de aquí. Nunca la tuve, ¿no? Peor con mi tamaño decía jugar boli no puedo, jugar básquet no puedo, fútbol me da terror. Pero ahora que últimamente estoy viniendo a Quito y me estoy dando cuenta de las montañas, de los parques, de que se puede caminar, de que se puede correr, me ha encantado tanto el tema de la naturaleza. Y te pregunto cómo es que se aprende a amar un deporte o este tipo de deportes que también son de alto riesgo, porque yo veo una montaña y yo me hago mucho más chiquita. Imagínese subirla. O sea, ¿cómo se ama eso? Yo creo que es una experiencia. Yo siempre he dicho que la montaña y la aventura es para mí ha sido la mejor escuela de vida. Ahora digo que para mí el deporte es mi mejor terapia y creo que es porque vives unas experiencias que no hay manera de... Yo te puedo contar, relatar todo, pero para que llegues realmente a apreciar todo y lo que se aprende, hay que vivirlo. Te saca completamente de tu zona de confort. Estás contra ti mismo. Claro. Y creo que para mí de las cosas más bonitas también ha sido las amistades que he creado. Creo que mis amigos, y bueno, te voy a ir contando más adelante de realmente lo que he llegado a hacer por ellos o han llegado a hacer por mí. Y esa amistad es realmente una hermandad, una hermandad de montaña que es hermosa. Conoces unos sitios maravillosos. Claro. Que es algo alucinante. Entonces creo que de ahí crece, de ahí sale este amor y te vas enganchando. Y creo que esa conexión, no solo el estar en la naturaleza, sino también hacer deporte en la naturaleza, es realmente súper lindo. Ahora, usted me comenta que con amigos también la situación mejora de alguna forma, ¿no? Pero ¿cuándo fue tu primer momento, el primer encuentro que tuviste al escalar algo? Si sea una montañita, una escalera, unas gradas, lo que sea. En ese momento en donde tú dijiste, esta es mi visión, este es mi futuro. Creo que fue, acá hay unos campamentos de verano. Sí. Hay un famoso montañista que se llama Fabián Zurita y él tiene estos campamentos que se llaman Aire Libre. Y yo, mi primer campamento tenía entre 10 y 12 años. Y en ese campamento hicimos un ascenso al volcán Hilaló. Que ese no me, no fue, es un volcán pequeñito aquí en el valle. No me impactó tanto, pero después subimos al Paso Ochoa. Y ese me acuerdo que sí me hizo ver luces, me hizo sufrir, pasé hambre, pasé frío. Me quería, ya quería parar, quería regresarme. Pero el momento de llegar a la cumbre realmente me acuerdo que fue, fue súper chévere. Fue un momento de alegría para todo el equipo. Éramos un grupo súper grande. Estaba súper orgulloso de mí. Festejamos la cumbre con otros amigos. Y fue como que sentirnos invencibles. Y sentir una victoria súper grande. Y de ahí, ya más adelante, no me dediqué tan a fondo. Pero seguía, salía los fines de semana con mi papá. Y después tengo un primo que él escala mucho en roca. Su hobby es escalar paredes en roca. Y de ahí yo pesqué un poco la motivación. Me dediqué a fondo yo a escalar también. Y me gradué del colegio en el 2000... Perdón, el 99. Me gradué del colegio y me fui un año de intercambio a Estados Unidos. Y me fui a vivir en un estado que era sumamente plano. No había una montaña. Y ahí realmente sentí esa pena. Me hizo falta tanto el poder estar en las montañas, ver las montañas. Y regresé de ese año de intercambio ahí sí, en el 2000. Claro. Y me dediqué a fondo. Ahí sí fue a escalar, a subir montañas. Es que cuando uno empieza ya a tener ese amor, ya es como que ya es parte de uno, ¿no? Parte de la vida, sí. Yo no jamás voy a pensar en compararme ni nada. Pero lo mínimo que yo empecé a hacer es a correr para ver si yo podía, ¿no? Y hacer algo, digamos, de deporte. Porque el gimnasio me aburría. Pero en el proceso, al inicio, cuando yo empezaba a correr, yo me sentía como no lo voy a lograr. Me está doliendo la rodilla o me está doliendo el cuerpo. Ya no quiero. Y sientes como esa batalla contigo mismo, ¿no? Y ahí, en esos momentos cuando tú estás escalando, siempre, hasta el día de hoy, tú también sientes todavía ese sufrir. Total, sí, sí. Creo que eso no pasa. ¿Y pero por qué pasa? ¿Porque es difícil o porque tu mente también está en juego ahí? Es que yo creo que al final las peores batallas que vivimos son las que nosotros mismos nos las ponemos, ¿no? Que hace mucho frío, que no va a poder, me duele esto, mejor me regreso. Y peor ahora, ¿no? Creo que mis desafíos son, tal vez son montañas, las mismas montañas, pero claro, por mi discapacidad ahora son más desafiantes todavía. Entonces ya no es, me duele esto, sino que me estoy sacando el aire y no estoy avanzando. Claro, claro. Estoy aquí dándole, 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 dando el aire y me he movido tres metros. Entonces se vuelve frustrante también. Pero creo que como que llega un punto en el que sí, siguen esa voz que te sigue dando, no, no va a avanzar, pero como que está ahí y la dejo pasar nomás. Porque si empiezo a escucharlo mucho, no he vivido yo hace mucho ese me regreso porque no avanzo o no doy. O ya simplemente me he tenido que regresar o darme la vuelta por cuestiones de seguridad. Y así es como no me las voy a jugar. Igual llega un momento en que esa voz que siempre está y es parte de, yo creo que es parte de una motivación también como, como tóxica de que no puedes, no puedes, no puedes. Y hay otra parte que te está diciendo si puedo, o sea, si puedo, no quiero hacerle caso. Y claro, cuando la satisfacción de llegar a la cima o de completar cualquier ejercicio es lo hice, si pude. Y ahora viene el siguiente reto. Pero qué proceso tan duro el también desafiar la mente y pasa en todo en la vida. Sí, sí, es el diario vivir. Creo que es exacto esa voz y es como tú dices, no, esa otra voz que dice no, si puedo, hay que darle, hay que guerrearle. Entonces hay que la lucha contra uno mismo. Tus amigos no te están diciendo que están ahí, tú no puedes decir que más bien al contrario, te están motivando. Te están motivando. ¿Y qué pasó el 8 de agosto de 2015? El 8 de agosto fue mi accidente. Tuve un accidente, tengo que reconocer, fue una falla mía. Ya. Fue un error bastante tonto que cometí yo. Estaba trabajando en un sistema de cuerdas altas. Es un trabajo que yo no hacía normalmente porque mi profesión era guía de montaña. Entonces guiaba expediciones o enseñaba cursos y tal. Pero una semana antes de mi accidente había nacido mi hija, mi segunda hija. Entonces yo no quería tomar ningún viaje, ninguna expedición lejos. Quería estar presente, poder estar cerca de mi hija y poder ayudar. Y acepté este trabajo y... Perdón que te interrumpa. El trabajo que era como, que explica un poco... Sí, justo te iba a explicar. Son como que muchas torres, ¿no? Sí. Y estas torres están conectadas entre sí a una altura de 10, 12 metros con un desafío. Ya. Pueden ser lianas, puentes colgantes, columpios. Entonces, claro, el desafío no es solo físico porque sí es bastante fuerte estar colgado y tener que cruzar 15 metros de largo. Y a una altura que si alguien tiene miedo a las alturas es un pánico, ¿no? Y es algo que no estamos acostumbrados. Entonces, esto se utiliza mucho en empresas para desarrollar justamente lo que es trabajo en equipo. Porque el rato que estás colgado ahí y estás psicológicamente es un reto muy fuerte. Entonces, el estar con amigos, con tu equipo de trabajo, desarrolla mucho temas de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. Claro. Entonces, ese día mi responsabilidad, mi trabajo era fijarme que todas las personas cumplan las normas de seguridad al hacer cualquiera de estos desafíos. Yo estaba en una de estas torres. Ese día tuvimos un grupo bastante grande de como 35 personas. Todas hicieron los desafíos. Son como 12 desafíos diferentes. Entonces, cuando tú haces cualquiera de estos desafíos, estás conectado con dos líneas de seguridad que están a un cable de acerto. Si te llegas a caer, te quedas colgado. Todos hicieron los desafíos, todos bajaron y la última persona que estaba todavía en uno de estos desafíos era yo. Y el último desafío para salir del sistema es que uno está parado en una de estas torres a 12 metros de altura. Estás con un arnés, con un casco y con una cuerda que pasa por un anclaje muy alto y baja hasta el piso. Y del otro extremo hay una persona que te sostiene el acuerdo, te da seguro. Entonces, el desafío es saltar al vacío a 12 metros de altura. Entonces, justamente es eso, ese miedo. Yo este salto ya lo había hecho muchas veces, como yo decía unas 20, 30 veces. Estaba muy acostumbrado. O sea, igual me da mucha adrenalina, pero no es ese miedo del principio que cuando haces algo por primera vez estás... No, claro, yo me hubiera quedado ahí tres horas, ¿no? No, ahí esperando saltar. Entonces, claro, yo llegué, me conecté al sistema, le pregunté a mi compañero si me tenía asegurado y él me dijo que no. Esperé un poco y después escuché que alguien gritó alguna afirmación. Escuché que alguien dijo, bueno, dale, listo. Y yo simplemente salté. Y claro, no había sido ese comando para mí y caí al piso. Fue caída libre de 12 metros y fue instantáneo. Dejé de... No me quedé inconsciente, pero dejé de sentir mis piernas. No podía casi... Inmediatamente. Inmediatamente, sí. Fue como... No sentía nada de dolor. Era como que sentía toda la gente gritada, súper conmocionada, súper asustada. Y... No sé si se puede preguntar, pero, o sea, ¿caíste sentado o cómo...? No, no estoy claro la caída. ¿Cómo fue? Porque no me rompí nada más que el cuello. Y seguro no caí de cabeza, porque si caía de cabeza me amaré. No, 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 claro. Bueno, miento. Sí tenía una fisura en el coxis. O sea, yo creo que caí de coxis y del golpe yo metí la cabeza. Y claro, fue en tierra lo que yo creo que también absorbió el impacto, porque si era cemento también... Ay, Sebastián, Dios mío. Entonces, claro, yo entre montar bici y escalar, uno siempre cae y sientes el dolor y como que mueves todo, ¿no? Ese rato como que no sentí nada y dije, aquí pasó algo grave, pasó algo malo. Dentro de mí y en el fondo no quería como que reconocer. Dije, claro, si es a la médula estoy frita, ¿no? Pero no podía moverme, claro. Intentaba mover los pies, las manos, me acuerdo. Los brazos era el único que sentía un dolor súper fuerte, pero no veía sangre. Entonces dije, qué raro. Bueno, para cortar un poco, el rescate fue súper rápido. Esto fue a las afueras de Machachi, en menos de tres horas. Yo ya estaba en el Hospital de los Valles, en Cumbayá. Llegué, me hicieron muchos exámenes, ultrasonidos, IOSX y me operaron. Y el diagnóstico que los doctores me dijeron fue que a nivel cervical mis vértebras se habían comprimido y eso había causado una inflamación, una estrangulación en la médula. Y eso fue lo que causó la parálisis. Hasta el día de hoy yo no siento nada desde el pecho para abajo y he recuperado mucha movilidad. ¿En los brazos se siente? Es raro porque aquí no siento mucho. Es como dormido, pero aquí sí siento. Ya. O sea, en un inicio yo no tenía la fuerza para levantar un vaso de agua, no tenía la fuerza para sostener un tenedor y esta mano a la derecha es peor. Claro. Entonces dependía al 100% de muchas personas que me, claro, entre que me den de comer, me den de tomar, estaba completamente horizontal. No podía más que mover un poquito el cuello. Y 100% dependiente de que me ayuden a hacer absolutamente todo. Sebastián, y ahora, o sea, ¿cómo es de ser una persona súper activa, de hacer ese salto 30 veces, a saber que estás horizontal, que solo puedes mover un poquito la cabeza y depender de otras personas? O sea, ¿qué es lo que estabas pensando? Porque si ya hablamos que es un reto subir una montaña y poder lograr desafiarse mentalmente, imagínese una vez que te ves que ya no es el mismo Sebastián. ¿Qué se piensa ahí? O sea, en un inicio me dio un poco de esperanza lo que los doctores nos habían dicho. Porque ellos dijeron que no hubo un corte en la médula, no hubo una sección, como ellos dicen, sino que lo que nos habían dicho era que esta inflamación se iba a ir absorbiendo. Y a medida que se absorbía, yo iba a ir recuperando mi movilidad y mi sensación. Entonces eso a mí me dio mucha, mucha esperanza, la verdad. O sea, yo estaba literalmente era un guagua que tenían que venir a cambiarme, a bañarme, a darme de comer en las noches para girar. Yo no podía hacerlo solo. Me tenían que venir entre dos, tres personas a ayudarme a girar. El baño, todo es, todo imagínate, 100% dependiente. Yo no podía hacer nada, nada solo. Pero ese diagnóstico, esa esperanza, a mí me dio mucha motivación y mucha fuerza en un inicio. Entonces yo lo tomé como una lesión más. A la final creo que como deportista vives muchas lesiones y sabía que tenía que enfocarme mucho en la recuperación, ser paciente, vivir el proceso. En un inicio, claro, no, como tenía esta expectativa de que sí iba a volver a caminar. Y claro, yo lo que más quería era volver a ser independiente, ser nuevamente el guía, volver a escalar, llevarles a mis hijas lo que más, o sea, yo como papá lo que me visualizaba era haciendo lo que hicieron mis papás conmigo, ¿no? Llevándoles de viaje, que tengan ese amor por la naturaleza, por el deporte. Y eso iba a ser con el ejemplo, llevándoles. Entonces pasó mucho tiempo. Me enfoqué a hacer terapia. Hacía terapia tres horas al día, sin descanso. Y era una sacadera del aire. Y para mí era mi entrenamiento. Me acuerdo que vino un gran amigo, el Iván Vallejo, que es famoso y malayista. Él vino a visitarme y me dijo, tú estás subiendo un Everest, pero estás empezando a nivel del mar. Entonces para mí eso fue, bueno, aquí le vamos a dar con mucha paciencia. Creo que como montañista uno tienes esa visión de no darte por vencido y a tomarte las cosas con calma. Pasó un año y medio y mejoré mucho. Gané mucha independencia. Aprendí a hacer las cosas de una manera diferente. Pero no estaba recuperándome como yo quería. No podía mover absolutamente nada en los pies. Las manos tal vez sí recuperé algo de movilidad, de fuerza. Y ahí fue cuando me di cuenta que no iba a volver a caminar. Ay, caramba. Entonces ahí sí caí en picada. Fue algo súper duro. Fue un momento súper oscuro. Me deprimí bastante. Claro. Y claro, ahí me llené de muchas emociones, ¿no? De mucho miedo. Yo como papá y fue, o sea, yo tenía que sacar a esta familia adelante. No sabía cómo me iba a ganar la vida. Claro. Decía yo ahora con una bebé recién nacida y la otra de tres años. ¿Cómo voy a hacer, no? Súper, súper frustrante el tener muchos proyectos pendientes, muchos sueños. Esto mismo que te decía, ¿no? El de ser papá. Yo lo que menos quería era ser un papá en silla de ruedas con una discapacidad. Claro. Y tu niña había nacido, me había, de una semana antes del accidente. O sea, que estaba ahí chiquitita todavía, ¿no? Claro, yo siempre cuento esta historia y ella, la Bianca, se me burla porque yo creo que llegué a cambiarle unas dos, tres veces el pañal y de ella nunca más. No tenía la fuerza. Entonces ella siempre me oye esto que cuente y me dice, papi, ¿no es cierto que tú solo me cambiaste el pañal una vez? Es chistoso. Tiene unas cosas maravillosas las dos. Y claro, miedo, frustración, iras, ira porque el accidente fue por mi culpa. En un principio trataba de echarle la culpa a mi compañero, pero fue mi culpa y reconocer eso, aceptar, fue súper doloroso. ¿Pero por qué piensas que fue tu culpa? O sea, ¿cómo llegaste a sentir eso? Porque yo tenía que haber reconfirmado. O sea, eso siempre lo hacías, reconfirmar. Sí, es como que cuando tú aprendes a escalar o vas a saltar, a hacer algún deporte de aventura, hay que reconfirmar tres veces. ¿Listo? ¿Listo para mí? Entonces, no, 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 no. Entonces yo freno, pero yo no reconfirmé. Yo me confié de mí mismo, me confié de mi compañero. Era la primera vez que trabajaba con este chico. Y claro, yo he repetido, ya no lo he hecho, pero me acuerdo de una época repetí toda la escena, todo el día a día de cómo fue. Y digo, pero si pasaron creo que 20 minutos desde la última persona que saltó hasta que yo salté, el único que tenía que hacer era conectarse al sistema y esperar a que yo me conecte y salte. Claro. Entonces, claro, yo eso en mi subconsciente estaba. Entonces yo claro, escuché un listo y me emboté. Pero yo tenía que haber reconfirmado eso. Él tuvo algo de culpa, pero la culpa es mía. ¿Y él habló contigo después? ¿Hablaron algún momento? ¿Sabes que no hemos tenido? No, no ha sido fácil. Yo le pedí, le dije ve, unámonos. Quedamos en vernos una vez y él no llegó. Algo pasó y después le dije, bueno, ve, si es que tú quieres hablar conmigo, yo ya te busqué y tal. Si quieres hablar. Claro, claro. Tuve que hacer un proceso de justamente tener esta conversa, no exactamente con él, pero decirle ve a otra persona, decirle ve, te perdono. Como me perdono a mí mismo, para mí fue súper duro. Me perdono a mí mismo. También te perdono a ti y libérate de esa culpa por quien. Ay, pero ese proceso es aún más difícil, porque si caíste en esa depresión, claro, cuando te das cuenta de que el proceso no es como lo pensaste y no es tan esperanzador, o sea, el caer en esa depresión, saber que tienes a la familia, saber que ya no es lo mismo. ¿Y cómo saliste de eso, Sebastián? Creo que fue un proceso muy largo. O sea, creo que con decirte que, claro, yo no veía salida, yo quería acabar con esto y yo la única salida que le veía a esto era yo no quiero vivir, no quiero vivir, me quiero matar. ¿Cómo hago? O sea, lo llegaste a pensar. Sí, 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 lo pensé en... No, no creo que tuve el valor para hacerlo y tampoco tenía la fuerza ni la habilidad, porque era, dependía al 100% de tanta gente que, claro, le decía, la única manera es coger el carro y lanzarme con el carro a un abismo. Pero tampoco le quiero dejar a mi familia sin carro. Pensando así en el ruto. Claro, claro. Si quieren eso, pensaba. Pero ahí decía, aquí me va a ayudar a colgar un acuerdo, no tengo ni la fuerza en la mano para que me como nada, no, no. Pero creo que la luz a la final del túnel era mi familia, no quería defraudarles. Entre eso, mis hijas, mis papás. Mis papás sacaron el aire, veían muchas cosas que hacer, me llevaban a terapia, venían a verme todos los días. Y yo decía, encima más, ahora hacer algo así, no, no puedo. O sea, entonces fue un proceso duro. Entre esos, muchos psicólogos, coaching. Uno entra en tal desesperación que si viene alguien y te dice, ve, yo qué sé, hasta acupuntura, ya me hacía la acupuntura y decía, cláveme no 10 agujas, cláveme 100. Claro. No importa. La limpia, páseme dos cuis, tíngame la oreja, todo durísimo. Entonces uno entra en una desesperación que hace cualquier cosa, es impresionante. Y es un montón de tiempo y recursos, es una locura. Y creo que entre tantos psicólogos y terapias, hice un tema de coaching para yo certificarme como coach. Ah, ya. Y eso me ayudó mucho a vivir este proceso de trabajar en el perdón, darse cuenta. Yo creo que cuando uno vive estas, no me gusta decir tragedia, creo que sí es una tragedia, pero yo ahorita lo veo como algo hermoso. Creo que he aprendido a verlo como algo que me transformó a mí, me hizo renacer, sacó lo mejor de mí y de mucha gente. Pero cuando uno está en estas circunstancias, en estas pruebas que la vida te da, uno creo que para mí fue súper fácil caer en un rol de víctima. Y claro, victimizarme y pobrecito. Y claro, decía el echarle la culpa a mi compañero, el pensar en que solo iba a poder ser feliz nuevamente si volvía a caminar. O algo típico, cosas que a uno le pasan, cuando se acabe la pandemia, cuando me compro el carro, cuando me subo en el suelo. Entonces me di cuenta de eso, odiaba cuando la gente me veía con pena. Claro. Y es lo que menos quería. Y dentro de este proceso de coaching, me di cuenta que claro, cuando uno deja eso, vives el perdón, te liberas de ese resentimiento, más bien pasas a un rol de protagonista, hacerte cargo de lo que te está pasando. ¿Qué vas a hacer tú en tu vida con esto que te acaba de pasar ahorita? Claro. Dejarnos de preguntar el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y me daba iras. Yo me acuerdo entre tantos millones de personas. ¿Por qué a mí? Sí, sí. Y uno se pone a pensar como hace poco hablaba con amigos y decía cuando nos pasa algo malo, o sea, como lo vemos en ese momento malo, nos ponemos a pensar en que qué hice yo de malo para merecer. Claro, para merecer esto. Porque si me pasa algo malo, probablemente es que yo sea una mala persona. Entonces nos vamos castigando, nos vamos como seguro que me tenía que pasar por esto o es el karma o yo me lo merecía. O nos ponemos en esa posición de por qué a mí si yo no he hecho nada, por qué a mí si yo no me lo merezco, por qué a otras personas no, nos vamos comparando. Y claro, caemos en este círculo y en este ciclo tan feo que igual todos tenemos que pasar, no hasta poder llegar a la luz. Tengo una situación familiar y cuando nos pasó, claro, le pasa a la persona más vulnerable de la familia y lo primero que pensamos toda la familia es eso mismo, porque a nosotros si no hemos hecho nada y yo no sé qué tipo de luz o qué tipo de energía o no sé si que estaba yendo el psicólogo, no sé que inmediatamente. Claro, yo lo pienso, pero inmediatamente me pongo en la posición de no, no es que hemos hecho algo malo en la vida, sino que es el ciclo de la vida y que a algunos les pasan unas cosas y a otros les pasan otras cosas más maravillosas, pero otros simplemente es el punto de giro, no? Y aquí la vida continúa, pero para entender ese proceso que no todos llegamos a ese proceso, hay un camino bastante doloroso y bastante largo. Es doloroso, es fuerte. Yo creo que es lo que yo siempre digo, no? Yo creo que a todos nos ha pasado cosas difíciles de nuestra vida. No sabemos la historia de cada uno. Obviamente lo mío es visible, no? Claro, claro. Estoy en una silla o y creo que yo me he puesto a pensar. Yo creo que hay pocas situaciones en las que digo cómo verle algo, algo bueno en específico a este caso o un caso aparte que estoy pensando, pero creo que toda situación de la vida tiene algo, algo bonito. Yo en ese, en ese momento llegar a pensar que quería matarme y no quería seguir con mi vida. Era la peor tragedia de mi vida. Me quedé sin profesión, sin trabajo, sin mi pasión, sin las ganas de vivir, pero ahora regreso a ver y digo que, que, que maravilloso que fue. No tantas cosas que aprendí, eh, eh, me rodé de un amor, eh, de mucha gente. Eh, y eso me ayudó mucho también, Realmente me siento muy afortunado porque tener ese apoyo y el creo que para vivir ese proceso es, es básico, no? Creo que fue un proceso muy lindo, una experiencia, un aprendizaje. Y que tiene un resultado porque tú después de eso ya a partir de ahí ya no has parado, o sea, porque te vemos haciendo un montón de cosas también, no? Ya, ya. Y como cuando decidí, cuando decidiste a ver, ya mi vida es esta y aquí no hay marcha atrás, aquí yo no puedo volver el tiempo atrás. Así que a partir de ahora hago mi vida con lo que tengo y con lo que me queda. Cómo? Cómo fue ese proceso? Y ahí dijiste, sigo haciendo lo mío. Eh, fue bueno, parte fue mucho este proceso de coaching, de vivir estas, este aprendizaje, eh, el, el aceptar, aprender a aceptar, que creo que uno deja ir. Sí, sí. Eh, y bueno, y fue y ahora dejo el por qué, sino el para qué, qué voy a hacer con esto? Y ahí descubrí, eh, o creo que me volví a conectar conmigo mismo a través del deporte y encontrar una manera de hacer deporte para una persona con discapacidad. Es difícil. Peor si haces deporte de montaña, deporte de aventura. Entonces, eh, yo dije, no sabía cómo, no? Y por ahí un provee tenis en silla de ruedas. Ah, dije qué bonito, pero no. No es lo mío. Y por ahí encontré este tema de las handbikes, que son unas bicicletas para personas con discapacidad que justamente funcionan todo con alman. Eh, y esto pasó en España porque me fui a hacer unas terapias en España, en Barcelona, en el Instituto Goodman. Y ahí probé estas handbikes, una handbike de ruta que además yo aventura, aventura, montaña, deporte de extremos, no quería subirme a una bici de ruta. Porque ruta para mí significaba ir en la calle, en asfalto. No, yo no quería. Pero me trajeron, me dijeron, ve, no tenemos una de montaña, tenemos esta ruta. Y dije, ah, bueno, voy a probar. Y me encantó, me pareció maravilloso. Entonces, moverme por mí mismo, moverme en la calle, me dije, qué bacán. O sea, sí puede. Te da mucho valor también, o sea, recuperar también eso. Eso sí se puede, ¿no? Entonces, ahí empecé a participar en carreras y cada vez quería más distancia, más carreras, más largo. El irme probando más para ver qué podía hacer. El volver a entrar en ese ciclo de entrenamiento. El fijarme un objetivo y decir, bueno, ahora ya no es una carrera de 15, es una maratón. Y después de la maratón, un Ironman. Y ya son distancias en las que no es que yo aquí a un mes le doy, no hay que prepararse, hay que salir. Entonces, creo que ese proceso todavía no llego a cinco kilómetros. Si imagínese un proceso, pero claro, es algo chévere, es un reto. O sea, para mí, claro, el cinco kilómetros pueden ser como para mí o para otra persona. No venta, no? Claro, pero es como tú lo tomes y como lo quieras vivir. Y ese el reto es igual de duro y difícil, no para la misma persona, pero para él puede tomar el mismo sacrificio, la misma disciplina y la misma felicidad de haberlo logrado. Entonces yo cada vez que participaba en unas carreras, me llenaba de alegría y me encantaba también ver esa es cómo se transformó esa pena que la que yo daba a la gente en admiración y motivación. Y eso a mí también me radiaba más para seguirlo haciendo y y claro, dije, o sea, qué importante que es el deporte, no solo para para mí o para personas sin discapacidad, para las personas con discapacidad es más importante todavía. Entonces hay que ver la manera en que en que personas con pocos recursos puedan practicarlo y puedan hacerlo. Entonces ahí también me empezó esta esta idea de buscar apoyo para que otras personas puedan conseguir estas handbikes o probarlo. Entonces ha sido un proceso de estoy todavía trabajando en ese proyecto de ver a través de una fundación, ver la manera de que porque la verdad es que tener una discapacidad es carísimo. Es carísimo y a eso iba en Ecuador. Ser una persona con discapacidad, cómo son esas oportunidades? Digamos que siempre se dice que Ecuador le da a las personas con discapacidad, pero cuando vemos la realidad es todo precario, es una especie de asistencialismo y no hay realmente un apoyo el que necesitan. Sabes que la ley es muy buena, pero de que se cumpla hay un paso. La normativa de accesibilidad es maravillosa y si se aplicara, fuera un país súper accesible, pero nos falta mucho eso, el que el que exija un ente que vea que se cumple. Claro. Y entiendo mucho que claro, hay muchas construcciones antiguas que el hacerlo accesible es carísimo, pero que si se cumpla en construcciones nuevas o que sea un unos ajustes razonables para que sea lo más accesible. No es accesible, no? Pero claro, si es que hay y hay leyes, como te digo, maravillosas. Creo que tenemos muchos beneficios. No todos los países en el mundo tenemos los beneficios o descuentos. Por qué? Por qué? Sí. O sea, imagínate yo mi profesión. Yo me formé, invertí muchísimo tiempo en ser un profesional en guía de alta montaña. De repente me quedé sin nada. Ya no soy profesional, ya no puedo crecer mi profesión. Claro. Entonces, y ahora qué? Cómo? Cómo? Cómo me formo o cómo puedo ganarme la vida nuevamente? Si ha sido un proceso difícil buscarme una nueva manera de renacer y formarme nuevamente. Pero creo que si es que la accesibilidad se cumpliera desde los estudios, desde la movilidad dentro de la ciudad, dentro de las empresas, la independencia que pudiéramos tener sería maravillosa y ahí sería una igualdad, una inclusión al 100 por ciento para todos. Claro. Pero no existe eso, no? Entonces. Y me decías que es muy caro, muy caro, muy caro. Claro, Claro. Si es que hay un lugar que ya está construido y tal, hacerlo accesible es muy caro. Pero si tú diseñas un lugar en el que estás diseñando algo y que va a ser accesible, es que sale el mismo precio. Ajá. Pero derrumbar una pared, derrumbar grados y traer algo. Pero igual, o sea, pero estamos estamos pensando en que también es necesario hacerlo, no? Sí, 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 sí. totalmente, pero no sé, se me ocurre pensar en un en un colegio público, por decirte que es tal vez tiene cientos de estudiantes y tal vez el uno por ciento tienen algún tipo de discapacidad. El si es que este colegio diseñara desde cero, que va a ser completamente accesible, no le va a ser tan caro. Claro, claro. Pero si el diseño y la construcción ya está a hacerlo accesible, le va a salir un ojo de la cara. Y hablando de del tema de los precios, el tema económico para una persona también con discapacidad, es caro vivir con discapacidad en el país. Sí, sí, o sea, entre cosas técnicas, desde una buena silla de ruedas, las ondas, suplementos médicos, el adecuar tu casa, el encontrar una casa que sea accesible. Claro. Yo ahorita tengo la suerte que es una casa completamente accesible y plana puedo vivir solo cuando no estoy con mis hijas, pero si es que vivo una casa que no es accesible y necesito que me ayuden a entrar, que me ayuden a entrar al baño, ya necesito contratar a alguien. Por supuesto. Y ahí es otro gasto. O hasta encontrar una pareja que me aguante. Claro. Y le quiero ayudar todo el tiempo. claro. Y eso es feo porque cuando yo necesito ayuda, siento, siento mi discapacidad, pero cuando lo hago solo, yo llego acá abajo, mi silla solo y tal, no, no me siento que tengo una discapacidad, pero cuando empiezo a necesitar que ayuda, que me empujen, que me carguen, siento mi discapacidad. Claro. Como que dependes igual de otras personas, ¿no? Y ahí es como, creo que realmente nosotros como seres humanos nos incomoda un poco depender de, depender de otro, ¿no? Total. entonces yo, claro, entre, o sea, y entiendo que la voluntad de la gente es maravillosa y no le importa mucho ayudar, pero también es cansón, cansón pedir ayuda y cansón que el otro te esté diciendo cada rato. Claro. Entonces si yo puedo llegar y servirme mi comida, lavar mi ropa, hacer lo que sea solo. Claro. Y no estar dependiendo de que alguien. Ajá. Es independencia, sentirse independiente. Y vive solo. Vivo solo. Con mis hijas comparto el tiempo con la mamá, entonces viven una semana conmigo, una semana con ella. Ya. Entonces vivo con ellas y vivo solo la mitad del tiempo. ¿Has sentido algún rechazo en tu vida luego del accidente por ese tema? O sea, rechazo a nivel general, ¿no? De amistades o de, o del amor o del trabajo también porque tienes este tipo de discapacidad. No sé si rechazo, pero claro, bueno, sí me pasó en un viaje en África, justo cuando fui al Kilimanjaro al regreso. Había como que esta persona no me, no me podía hablar ni viéndome a los ojos. O sea, y a mí me enfureció eso y no me quería ayudar, pero más bien ha sido muy pocos casos. Pero ¿y por qué no te quería ver? No sé, la cultura, algo, yo le hablaba algo y él se dirigía, le respondía a mi amigo. Y yo así como, oiga, estoy aquí. Pero muy pocos casos de ese rechazo, más bien, y es lo que yo le digo, creo que esta silla tiene una magia y es la magia de la silla. Creo que más bien genera mucho empatía, mucha ayuda, la gente quiere ayudarte, me he salvado de tal vez, a veces, yo que sé, no que sé, trámites y tal. Verle el lado positivo a las cosas siempre es importante. Estamos hablando con Sebastián Carrasco, deportivo, deportista, alias Suco, y está contándoles también su historia de vida, que creo que es muy importante que todos también aprendamos de eso. Y muchas veces, y no es ni por comparar, ni por invalidar las experiencias de los demás, pero a veces tenemos una gripe, Sebastián, y estamos en la cama y sufriendo, diciendo que se nos va a acabar el mundo. Claro, y es como no se puede hacer. O a veces nos caímos y nos dolió un dedo, y estamos en esa situación. O incluso con los problemas de la vida, de algo que nos sucede con alguna amistad o con un familiar, y lo digo por experiencia, porque nos consumimos en esa tristeza y en ese dolor y en se acabó mi vida. Y cuando nos tocan este tipo de experiencias digo, caramba, pero hay un montón de personas. Y me estoy ahogando en un vaso de agua. Y ojo, repito, no es para ni invalidar las experiencias ni nada, porque cada uno tiene su derecho a sufrir como quiera, ¿no? Pero, pero claro, al mirar estas otras experiencias, uno se da cuenta que el tema del agradecimiento, ¿no? ¿Tú agradeces todos los días a quién agradeces o todavía el agradecimiento no está completo? O sea, igual caigo en eso, ¿no? Y me ha pasado y creo que como tú dices, no hay que invalidarlo, creo que hay que vivirlo y vivir ese luto es creo que la mejor manera, ¿no? La mejor manera de procesarlo, porque si uno lo esconde y estás aparentando que no ha pasado nada, no lo estás procesando. Se explota en algún momento. Exacto. Entonces yo creo que está bien y me sigue pasando. Y hay días que literalmente solo quiero estar encerrado en mi casa, echado o por ahí me enfermo y claro, no me muevo y siento el pobrecito, pero me acuerdo de eso y me acuerdo de mis propias palabras que claro, lo vivo y pero por ahí se me va, ¿no? Y claro, es súper importante retomarlo y reconfirmar eso. Creo que el agradecimiento realmente es algo, es algo tan fuerte, ¿no? El verle las cosas buenas a cada cosa, a cada situación y decir gracias porque sí puedo hacer esto. Tal vez me como cemento porque me acaba de pasar esto, pues en mi trabajo, bla, 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 pero tengo estas otras cosas y es tener paciencia, pero creo que está bien vivir ese luto con cualquier experiencia, porque es la mejor manera de procesarlo. Es el luto. Creo que esa palabra es muy importante, no vivir ese luto y nada, soltar y seguir. Exacto. Y compartirlo. Yo creo que para mí fue súper importante mostrar esa parte vulnerable de mí, De contar y ahora lo cuento y se ha vuelto súper natural porque doy muchas charlas y volverme a conectar con ese sentimiento. Ayer me pasó, justo estaba viendo un video de mí, de las primeras veces que yo hablaba con alguien contándole lo que me pasó y no podía, se me cortaba la voz, lloraba, pero el rato que creo que somos capaces de demostrarnos vulnerables, uno rompe esos juicios tan rápido y también la otra persona te está acompañando y también te muestra su parte vulnerable. Entonces estás compartiendo y generas esa confianza y es algo súper bonito que tenemos que aprender a hacerlo en cualquier situación de vida, en personal, con amigos de trabajo, porque si no compartimos estos, yo le digo clavón a estas partes duras que hemos vivido, no vamos a poderlas procesar o estos lutos, no? Claro. Y no se sabe cómo seguir, no? Claro, si no se procesa, si no se vive y si no se deja ir, cómo? Cómo continúas? No te quedas, te quedas estancado y ahora tú no te quedas estancado. Lo vemos y me comentabas lo del Kilimanjaro. Lees la montaña más alta de África. Sí. Y tú ascendiste esta montaña. Sí, fue un reto que me me propuso una amiga. Ya en el 2017. El 2017. Y bueno, la mayoría de mis amigos son aventureros, deportistas y todos me proponían retos. No me decían vamos, caja que ando por el Amazonas o te subimos. Pero yo yo no quería ser cargado ni nada. Yo quería ser parte de la aventura. Y cuando la G se me propuso subir al Kilimanjaro y yo, claro, decía qué mala esta man que loca, no? Ve que no puedo caminar y quiere que suba una montaña. Como qué le pasa? Pero dentro de mi corazón era lo que lo que más quería hacer, no volver a una montaña, una montaña que no conocía en el África. Fue la primera que subes luego del accidente. Bueno, subí a un volcán acá. Llegué en parte de mis entrenamientos. Subía la más alta. Sí, o pasar los cuatro mil ocho, cuatro mil quinientos. Tal vez subí algo acá. No miento en el al llegué al refugio del chimborazo, que es de cinco mil metros al refugio. La cumbre tiene cinco mil. Pero para mí llegar al refugio que me tomó cinco horas, lo que sé, ya era una cumbre. Eso fue como parte de mi entrenamiento. Y claro, ya el llegar a la cumbre del Kilimanjaro para mí fue fue un reto súper duro. En un inicio quería tratar de hacerlo completamente solo, porque me di cuenta que no iba a lograrlo. Y qué apoyo tuviste ahí entonces? Mis amigos. Ya. Y cómo, cómo sube Sebastián? Para el Kilimanjaro usamos una bicicleta de cuatro ruedas. Ya en la cual yo iba como que arrodillado y apoyado en una pechera y como unos como pedales. Entonces iba pedaleando la tracción de esta bici tiene atrás y se me va moviendo. Esta bici se llama el monstruo porque tiene unas ruedas súper grandes y sube. La fuerza es en las manos. Completamente en las manos. Pero es súper lento. Es lo que te decía. Súper, Súper duro. Claro. Y yo vi porque hubo un norteamericano que subió al Kilimanjaro. Fue la primera persona con discapacidad en hacerlo el 2009. Y averigüe mucho lo que él hizo. Vi videos y tal. Y cabí el terreno y dije, bueno, es posible, no? Pero no había filmado todo. No, claro. La parte más linda. Llegué ahí y había unas gradas y era un era como un río seco. Entonces empecé a moverme súper lento y me di cuenta que ese ritmo no. O sea, habíamos planeado que el intento íbamos a hacer lo máximo en ocho días y hubiera necesitado el doble del tiempo. Entonces creo que mis compañeros también se dieron cuenta. Claro, obviamente ellos no me dijeron nada. Creo que esperaron. Creo que si ellos me hubieran propuesto, tal vez me hubiera dolido, no? Claro. Pero yo les dije, vean, creo que aquí necesito un poco de ayuda entre que me jalen, me empujen y fue, fue hacerlo ahí en equipo. Yo también seguía pedaleando. Tal vez ya no, o sea, no hice. Yo sentí que me sacaba el aire cada día, pero ya fue en conjunto y en equipo y fue literalmente. Ellos fueron mis piernas. Caminamos en conjunto. Pero pediste ayuda. Sí. Eso también es para, para llegar a pedir ayuda de otro, otro proceso. Otro proceso. Pero sabes que eso? Claro, a mí me ha tocado ahora en mi diario vivir es al resignarme a que necesito ayuda, no? Claro. Le decirme, vean, déme bajando la silla a Carmen, que no puedo subir esto. Darme cuenta de esas limitaciones, porque uno dice no, no, si puedo y total. Claro, Tienes que ser humilde, no? Exacto, exacto. Más que ser humilde, es como perder ese, ese ego, no? Sí. Que siempre tenemos que no necesitamos ayuda. No, si puedo. Claro, no, 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 jefe, sí, ayúdeme nomás. Y en estos lugares, o sea, te demoraste cuánto? 18 días, 16 días? No, a ver, el, el Kilimanjaro son 4000 metros de desnivel desde que uno empieza. Para las personas sin discapacidad. Para las personas sin discapacidad o normales, entre comillas, se demoran entre cuatro o cinco días solo llegar a la cumbre. Yo me demoré seis días, pero porque tuve esta ayuda de mis amigos. Pero te queda, pero te queda, por ejemplo, en la noche no siguen, o sea, se quedan, hacen como acampan ahí. Ajá, esta, esta ruta a la que nosotros subimos se llama Marangurrut. Ya. Es la única ruta en el Kilimanjaro que tiene refugios. Ah, bueno, ya, ok. Entonces tiene, tiene tres refugios y aparte de eso nosotros montamos un campamento porque el último día de cumbre son desde 4700 a 5000 casi, bueno, 5895 son mil y pico de desnivel. Entonces ese día que es el más empinado, más técnico lo dividimos. Entonces montamos un campamento a 5300 y el ataque a la cumbre fue desde 5300 a la cumbre y de ahí sí bajamos al refugio. La bajada es más fácil? Eh, no, no. Igual de doloroso. súper dura. Dice mi mamá que para abajo todos los santos ayudan, pero en este caso también es complicado, no? No, duro, es mucho traqueteo. Además que claro, yo ya venía súper cansado, entonces me tenían que ir bajando ciertas partes. Fueron 14 horas, fue, fue realmente una sacadera del aire. Pero claro, llegué a la cumbre, empezamos a bajar y yo ya venía pensando, decía, wow, o sea, llegamos a la cumbre del Kilimanjaro. Eh, qué bestia lo que hicimos, no? Claro. Y llegué al refugio y entre eso mis amigos me querían matar. Porque les dije, oigan, creo que sí podemos subir otra, subir un nevado, les dije. Así es. Yo creo que sí podemos subir el cayambe si cambiamos algunas cosas. Y claro, mis amigos fue como, hoy aguanta, recién bajamos y ya estás pensando en otra. Pero para mí fue el darme cuenta, claro, lo, lo que podíamos hacer en equipo, no? Claro, sí, qué lindo. Cambiar un poco el sistema, el equipo, el, el, y para mí, claro, lo que pasa es que el Kilimanjaro no tiene, no, no tiene glaciar, no tiene nieve. Y, y a mí lo que me encanta del montañismo es ese paisaje de nieve, de glaciares, que es algo mágico, es todo blanco. Los cristales del nieve cambian con la luz. Qué lindo. Es, es, es algo maravilloso. Entonces yo, mi sueño siempre fue volver a, a un nevado. Entonces después, antes del Kilimanjaro yo creí que no era posible. Claro. Volver a entrar a un glaciar era para mí era como, como no, 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 no se puede. Claro. Pero después del Kilimanjaro dije, no, si en vez de llantas ponemos esquís y con una huincha yo me voy jalando, tal vez se puede. Y así subiste el Cayambe. El Cayambe. Así fue el Cayambe. Y, y en eso, gracias a la pandemia nos, a mí yo vivo con, con un amigo que se llama Jack. Y él es un súper mecánico, es, hace de todo. Entonces nos dio mucho tiempo para ir pensando en el sistema. Él me construyó este, era una, una silla de ruedas que se transformaba en trineo. Y este trineo además tenía que ser, también ya tenemos pensado en esta idea de que se deslice en la nieve, pero que también pueda volar. ¿En serio? ¿Y construyeron eso? Construimos eso. No, o sea, bajaron el Cayambe volando. Bajé el, mis amigos, yo, no, yo con otro amigo si bajaba, él bajó en un, solo en un parapente y yo bajé solo volando. Pero mira esto. Fue una locura. Claro, ya venimos planeando esto, aprendí a volar, yo no sabía volar parapente. Hice un curso justo con el Jack y el gringo y otros amigos. Y entonces ahí se transformó todo y el Cayambe fue espectacular porque se dieron las condiciones espectaculares para hacerlo. Y fuiste la primera persona con esta lesión en llegar a la cumbre del Cayambe. Sí, sé de personas con, ay, sí, sí, ¿qué pasó? Son espasmas que me dan. Ya. Sé de personas con, con amputaciones, o, pero con una lesión medular, eh, no he conocido a nadie más. Fue la primera persona. No, no, no me evalgo mucho de esos títulos, pero no he escuchado de nadie más que lo ha hecho. Pero igual es importante. O sea, y también la primera persona con este tipo de discapacidad en volar desde la cumbre del parapente. Porque también hay que decir. Claro, sí, claro, no volar. Para mí el hecho de descubrir esto de volar ha sido maravilloso, porque claro, no caminar a pasar a volar es realmente maravilloso. Qué genial ese, ese tipo de metáforas de la vida, no? Sí, no caminar y volar. Sí, exacto. Ojalá, ojalá todos esto. Ay, no sé, como que te llene el corazón de que creo que podemos hacer todo, no? Y yo soy una de las personas que siempre pensé que tenía full limitantes. Es como le decía, soy chiquita, no juego béisbol, soy chiquita, no juego básquet, de ley no puedo correr porque como mis patitas son chiquititas, entonces no, o me va a doler la rodilla. Entonces siempre es como una excusa, una excusa, una excusa, uno mismo, uno mismo. Y cuando empiezas a correr y el otro día que cumplí mis cinco kilómetros, no es que no lo he hecho, cumplí mis cinco kilómetros. Así en mi tiempito es de treinta y cinco minutos y cuando logré hacer eso, dije yo así puedo. O sea, y yo sé que son cinco kilómetros, no he comparado una montaña, yo lo sé, pero para mí es como, ay, yo sé que puedo y no tenerle miedo a ir y subir una montañita chiquita o irme al Metropolitano y meterme en los árboles. Como que eso te da valor, te da como esa fuerza para decir no, no eres inútil porque estamos viviendo en un mundo en donde alrededor todo el tiempo nos están diciendo que somos eso. Alrededor todo el tiempo e incluso la infraestructura nos dice no eres tú capaz para vivir con eso. Exacto. Entiendes? Y cuando te desafías a ti mismo dices no, es que no soy inútil, si puedo. Si puedo, claro, no, no. Y eso para mí ha sido maravilloso el demostrarme a mí mismo y sin querer, claro, el poder decir vean si yo con una discapacidad puedo. Ustedes pueden hacer cosas maravillosas, maravillosas y todos al nivel que queramos podemos hacer cosas espectaculares. Entonces yo creo que la el el decir discapacitados está mal dicho. Sí, pero a veces nosotros mismos nos ponemos ese prejuicio de que creemos que tenemos limitantes de nuestra vida porque de las piernas, de lo que sea, no he podido, bla, 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 pero darnos cuenta que sí podemos hacer cosas y que. La disfrutamos y podemos hacer cosas maravillosas y sea de cualquier tipo, no el el a un reto deportivo, académico, lo que sea, pero darnos cuenta que que sí podemos, pero es el el conectarnos con ese miedo porque nos da miedo. Sí, correr 5 kilómetros. Es miedo porque te dolía. Yo qué sé. Sí, sí, pero para conectarte con ese miedo y decir tengo miedo a esto, pero soy valiente. Claro. Y lo voy a hacer. Ahí está. Yo soy valiente y voy a romper ese miedo. Y se siente en el cuerpo. Una vez que lo logra, el cuerpo te dice ya, ya. Te sientes invencible. Te sientes invencible, sí, con algo tan tan mínimo. Y ahora que me decías lo de discapacitado, cómo se debería decir? Porque yo recuerdo que hubo un proyecto, no sé si no era un proyecto, sino como en un gobierno donde se hablaba del término que no se dice persona con discapacidad, sino después capacidades especiales, pero que no eran especiales, pero diferente. Cómo realmente uno debe referirse? La manera correcta para mí. Sí. Y creo que ONU o muchos otros los reconocen. Es justamente como tú dijiste, persona con discapacidad. Ya, porque estás reconociendo a la persona y tengo una discapacidad. Ya hay que reconocer, pero discapacitado es diferente. Ah, no, claro, ya sí. Ahí hay otro componente. Exacto. Sí, al discapacitado le estás cortando completamente porque dices estás. No eres capaz de hacer nada. Sí, 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 sí. Una persona con discapacidad tiene su discapacidad, pero puede hacer muchas otras cosas. Claro. En cambio, persona con capacidades especiales no es. Todos somos especiales. Claro. Como dice una chica, decía una pizza es especial. Claro, hay que hambre. Exacto. Pero está mal y no hay que tenerle miedo a la palabra discapacidad. Ya. Porque es, son limitantes, no? Sí. Y es, pero no porque tenga una discapacidad dejo de ser persona. Entonces, claro, existen, claro, por allá existen peores como inválido que es. No, es terrible. O haya chuecos o cosas. No, o sea, ya eso ya se pasa, ya raya otras cosas. Hay otro término como diversidad funcional que yo lo acepto, no lo uso. Yo creo que todos somos diferentes y todos tenemos capacidades para hacer ciertas cosas o no, pero yo creo que está bien decir yo tengo una discapacidad. Yo no nací así o bueno, alguien tal vez nació así, pero tengo un limitante, tengo un estilo de vida diferente, pero no es no por eso significa que no puedo llevar una vida como cualquier o a un nivel de con las mismas posibilidades, mismos derechos que otros, no? claro, que bien este Sebastián vienen ahora las elecciones seccionales, no? En donde ya hay muchos candidatos también proponiendo un montón de cosas para las ciudades y en el término de Quito sin adentrarnos a ningún candidato en el otro, ni ni temas más políticos, pero que tú crees que le falta a la ciudad de Quito en términos de movilidad, sobre todo para personas con discapacidad? Bueno, la accesibilidad es como una cadena. Sí, no es cierto. Si es que tú partes desde un punto A y quieres llegar al punto B y si es que una vereda no tiene una rampa, se rompe esa cadena y ya no es accesible. Pero como yo te decía, la verdad es que me siento súper afortunado. Tengo mi carro, puedo moverme solo, pero el rato que a mí me quitas del carro y si yo no tengo el recurso para pedir un taxi, yo no me puedo mover en esta ciudad. Claro. El transporte público falta muchísimo, las veredas faltan muchísimo. Lastimosamente aquí la mejor manera para que yo me pueda mover por las calles es la calle, no la vereda. Claro, exacto. La prioridad lamentablemente está en el auto. Los pavimentos son de lujo, sin baches en ciertas partes. Pero te subes a la vereda y es grada tras grada. O te ponen un aviso publicitario en plena vereda, que eso me parece una cosa más absurda. Exacto, sí. O había, hay una parte de Quito que yo hice un estudio justamente de accesibilidad, que es entre la 6 de diciembre y la República. Esa zona se hizo un soterramiento de cables y tal. Las veredas se las reconstruyeron completamente, pero es una locura ver que llegas a una rampa y la rampa termina en vereda. Perdón, en vereda, es una grada. O hay una vereda de un lado y el del otro lado quiere subirte al trole y no hay vereda, no hay rampa, perdón. O las rampas son muy empinadas. Entonces no es accesible. Y bueno, en cuanto a transporte público, creo que nos falta muchísimo. Muchísimo. Yo no me puedo subir a un bus, al trole tal vez con ayuda. Hace un mes casi hice una visita al metro que está fabuloso. Le faltan algunos detallitos, pero está muy accesible. Creo que eso va a ser un medio de transporte muy bueno para personas con discapacidad. Pero si es que la persona sale del metro y está en calles que no son accesibles, se rompe la accesibilidad. Entonces creo que en temas de movilidad la ciudad debería irse adecuando. Nuestra topografía no es la mejor, pero creo que se pueden trabajar secciones para que sí sean accesibles. Tu última escalada fue al Cotopaxi, ¿verdad? Sí. Es creo que el volcán más hermoso que tiene Ecuador. Es hermoso. La verdad es que tenemos unos volcanes lindísimos. El Cotopaxi es un... Para mí era un objetivo que tenía que hacerlo porque casi que lo veo a diario. Y después del Cayambe era como que hay que hacerlo. Entonces justo en diciembre, perdón, en abril, un año después de lo que fue el Cayambe, con el mismo grupo de amigos, casi exactamente el mismo grupo, les propuse y estaban completamente decididos. Fue un equipo de 20 personas, imagínate. Ya, ya, ya. Que estuvimos metidos cuatro días ahí en el Cotopaxi. No llegamos a la cumbre por cuestiones de seguridad, porque había mucha nieve, pero llegamos hasta 5.700. Y para mí fue maravilloso. Es lindo, ¿no? Fue hermoso. El clima estuvo, no estuvo espectacular como en el Cayambe, pero esa vista, ese frío, realmente estuvo lindísimo. Como te decía, yo conozco, pero abajito nomás, no he subido ni nada, el chimborazo, que claro, como te decía, es como majestuoso y es una cosa hermosa, imponente. Pero cuando yo veo el Cotopaxi, es como, como el volcán mimado. Es como hermoso, y es así como perfecto, perfecto, perfecto. Y ahí cada vez que lo miro, digo, ay, qué privilegiados somos aquí en el país de tener un volcán ahí al lado, de tener una laguna, de tener un río, de tener otra montaña, de tener el mar. O sea, y tenemos todo, 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 todo. Tenemos un clima. Más arriba hay nieve, más abajo hay muchísimo calor. Entonces creo que, creo que eso hay que apreciarlo siempre y sobre todo darle la oportunidad al país de conocerlo. Sí, y no quedarse como que en esa burbuja. Y estar agradecidos porque realmente es una diversidad increíble. ¿Cuál es tu siguiente objetivo? Porque ya te veo que nomás estás bajando una montaña, un volcán o lo que sea y ya estás pensando en el otro. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, el próximo reto para el próximo año es una escalada, no es una montaña, es una pared. Se llama El Capitán. Es una pared que queda en California, en Estados Unidos, en el parque Yosemite. Y el Capitán es de las paredes más verticales del mundo. Tiene mil metros. Entonces va a ser un reto nuevo. Ya sé que ha habido otras personas que lo han hecho con discapacidad. Me va a tomar el ascenso, yo creo que tal vez cuatro o cinco días. Igual hay que dormir en repisas completamente colgado con un precipicio ahí. No, no, Sebastián. No, 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 no. Entonces mis amigos me dijeron, ve este, ya vamos a algo más calientito. Pues bueno, vamos a buscar algo más caliente. Ay, pero ¿y no te da miedo? En serio, ya dices ya, ya. O sea, sí da miedo, el miedo está, pero creo que ese miedo te hace sentir vivo, te hace sentir libre, que para mí ha sido el también poder estar ahí y compartirlo con amigos. Es eso, ¿no? El poder compartir esa felicidad, esa adrenalina con mis amigos. ¿Y qué te dicen tus hijas cuando les cuentas? Ahora tu papá se va al Cotopaxi, ahora se va a otro lado, ahora va a seguir subiendo. Creo que no son muy conscientes del reto como tal, ¿no? La Kiara, mi hija mayor, cuando fui al Kilimanjaro estaba súper asustada. Claro, me decía, papi, no quiero que te pase nada. Y tal, ella sí estaba un poco más consciente de lo que era. Pero ahorita con esto ven que es parte de mi vida, que me hace súper feliz. Igual he encontrado una manera de poder compartirlo con ellas y lo disfrutan, lo viven. ¿Y a ellas también les gusta el deporte? Sí, sí, hemos salido a montar bici juntos y justo me dijeron ¿cuándo nos vamos a escalar? Y les encanta ir al muro a escalar. Entonces digamos que ese objetivo que tú tenías antes del accidente de poder hacer lo que hicieron tus padres lo siguen haciendo. Sí, de una manera diferente. Pero ahí está. Exacto. Ha sido justamente encontrar esa manera de hacerlo porque ha sido renacer. Para mí ha sido un renacer aprender a hacer todo de una manera diferente. Qué bueno. Sebastián, qué gusto conocerte, la verdad. Me ha llenado de buena vibra y con intenciones de seguir corriendo por lo menos. Por eso 10 kilómetros. A ver eso, bien eso, me encanta. Gracias por este espacio y nada, siempre ahí lo sigo en las redes sociales y que siga subiendo, que para arriba. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por la invitación y bueno, te deseo que quedes con todo y que a darle por esos 10 kilómetros de la vida. Yo lo voy a escribir y le digo lo hice. Eso sí, por favor. Sebastián Carrasco estuvo con nosotros aquí en esta primera cita. Espero les haya gustado tanto como a mí y como a todo el equipo que está detrás de las cámaras. Esto es ingobernable, es parte de un proyecto de la productora Wey Estudio y esto es primera cita. Recuerde que nos pueden apoyar, que nos pueden suscribir, que pueden comentar, que pueden apoyar con lo que usted quiera para seguir haciendo estos encuentros tan maravillosos. Así que nos vemos en otra primera cita. Chao. Así que nos vemos ¡Gracias!